¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes? ¿Cómo se puede acelerar las decisiones que están pendientes?